Si enseñó la portada de la Voz de Galicia de hoy, ahorraría palabras. Está clarísimo. Transmite el mensaje que esperaban ver todos los aficionados españoles. Aquí tiene como una piña, Puyol, el autor del gol, el valioso gol. Ya lo decíamos el último día, que el importante, el día importante, no era el de ayer. Ayer era un gran día, pero el gran día, ese día decisivo, es el que esperamos que ocurra para el domingo. Porque hay que tener en cuenta que sin el triunfo de ayer, nada tendríamos que hacer el domingo próximo. Y ahí nos espera Holanda, que juega muy bien al fútbol, pero España, en el momento actual, posee la mejor selección del mundo. Alemania está considerada desde siempre, y ahora también, como una potencia futbolística. Le metió cuatro goles a Inglaterra, cuatro goles a Argentina, y llegó la selección española, que capitanea del bosque, que está ahí como quien no lo tiene, no rompe la línea de conducta nunca, y el equipo hizo un partido extraordinario. Un partido extraordinario. Su dominio en medio campo, la posición del balón, le permitió marcar una barrera, desde donde, a pesar de la talla que tiene Alemania y de la potencia física, a fuerza de insistir y de insistir, siempre llega la ocasión. Y fue un golazo, repito, cuatro goles de Alemania a Inglaterra, cuatro goles a Argentina, y a Casillas, que ayer estuvo extraordinario, ningún gol. España también es fuerte en defensa. Ahora, ahora, cuidado, a prepararse para el domingo frente a Holanda. No vaya a ser que nos embobe la euforia de la jornada triunfal de ayer y nos traicione y deje de ser o de permitir que la selección que dirige del bosque sea la misma que esperamos todos, y gane y consiga el título.